¿El objetivo finalmente pudieron meter al equipo en el Federal C? Sí, lo que nos planteamos era el objetivo este del Federal C. Ya conseguimos nuestro primer objetivo que estamos buscando. Y bueno, ahora esperar el resultado para ver si llegamos al segundo objetivo, que es lo que queremos jugar nosotros en la final de la Cana de la Norte. Bueno, no fue nada fácil el partido con libertad, estuvieron ahí peleados hasta el último. Sí, fue un partido duro, muy apretado. Ellos no tenían nada que perder, nosotros si perdíamos ya no clasificábamos nada. Así que bueno, fue un partido duro y por medio de que les pasimos el gol, los supimos aguantar hasta el final. Llegaron al límite, ¿no? Porque por cuestiones, por ahí se les escaparon algunos puntos que podrían habersegurado antes, ¿no? Y sí, hay algunos puntos que dejamos nosotros atrás. Y tendríamos que ver, va, son las cosas del fútbol. Si no, ya hubieran estado jugando en la final, pero son unos puntos importantes que perdimos. Y bueno, por eso a esperar ahora. Sacamos la duda, este es la segunda temporada tuya en San Antonio, ¿no? Estuviste en el Federal, ¿no? Fue el Federal y el Anóbal acá. O sea que vas a volver a jugar al Federal, ¿te vas a quedar? Sí, me quedo a jugar al Federal acá. Bueno, contanos cómo ha sido la temporada en línea general para vos. Y en todas las líneas creo que estuvimos bien, sí, errores que tienen todos los equipos también. Pero semana a semana íbamos trabajando sobre esos errores y para llegar mejor a cada partido siguiente. Bueno, ¿cómo lo viste a Marto en esta primera experiencia como técnico de él? Y para mí, en su primera vez, muy buen técnico, no habla mucho. Y más nosotros que somos los defensores, como él también fue defensor, nos tiene cortito en el tema de la defensa, porque él también fue defensor y bueno, es muy bien con el técnico. Bueno, felicidades, la dedicatoria de esta clasificación, ¿para quién? Y bueno, para mi madre, mi familia y bueno, y la gente de San Antonio. ¡Gracias!